Tú que diste la vida por quien tanto sufrió, tú que diste la vida para darnos amor. El pueblo te añora con hondo fervor, que fuiste la madre del trabajador. Evita, Evita, yo sé dónde estás, estás en el alma del pueblo argentino. Tu pueblo querido, a quien viste tu amor, el que sabe que velas por él, allá junto a Dios. Ni la furia del sonda ni el bradido del mar podrán acallar el fregón de tu voz, que aún tengo en el alma y me obliga a cantar. Evita, Evita, yo sé dónde estás, Evita, Evita, yo sé dónde estás, estás en el alma del pueblo argentino. Tu pueblo querido, a quien diste tu amor y tu vida, el que sabe que velas por él, allá junto a Dios.